A simple vista, un taxi normal. Un viaje seguro podría pensar cualquier pasajero, pero es tan solo un vehículo común, pintado de negro y amarillo en el techo. Así, engañaban a sus víctimas. Según la policía de investigaciones, actuaban aquí, en la ciudad empresarial de Huechuraba. Esperaban afuera de centros de eventos para luego comenzar un viaje nocturno a un destino que no era decidido por los clientes. No pasaron ni tres minutos y me aparece un segundo tipo que abre la puerta del auto atrás y me empieza a pegar. Me piden todas mis cosas, obviamente, que me roban todo. Valiente relato de Alexandra. Fue víctima de un violento asalto, pero también de agresión sexual. De hecho, la policía investiga el delito de robo con violación. Después me llevaron a un cerro donde me trataron prácticamente de violar. Bueno, claramente que abusaron de mí sexualmente. Andando en la carretera me siguieron pidiendo mis claves del celular, me siguieron amenazándome con que me iban a matar. Los dos eran chilenos. Luego de meses de indagatoria, la PDI detuvo en Quilicura a un hombre y una mujer, ambos de 20 años. Atacaban de madrugada. Pertenecerían a una banda dedicada a esta particular modalidad. Después de haber cometido este delito tan grave, que es un delito de robo con violación, y luego de haber abandonado a la víctima, este sujeto concurre al mismo lugar desde donde abordó a la víctima para abordar a otros pasajeros y esta vez hacer una carrera normal. Y esa persona es Luis Aníbal Chafalote La Rosa. Tiene antecedentes por porte y tenencia de arma de fuego. El año pasado cayó su tío Winder La Rosa por el mismo tipo de delito en el mismo sector. A través de un vehículo taxi abordaba a sus víctimas también en horas de la madrugada. Luego que ellos salían de actividades de locales nocturnos o de algún evento nocturno, los abordaban en la madrugada también con el mismo modo soberandi de sustraer su especie de valor y utilizar sus tarjetas bancarias. Para evitar delitos violentos, Ciudad Empresarial junto con el municipio estrenó el servicio Taxi Seguro, con trabajadores y vehículos empadronados, identificados además con vestimenta y logo corporativo. Medida que busca hacer frente a ladrones y delincuentes sexuales que utilizan automóviles como estos que aparentan ser formales bajo la oscuridad de la noche. Se trataba de un vehículo, un automóvil sedán con características por color de un vehículo de alquiler tipo taxi. Se trataba de un vehículo con encargo por robo, que utilizaba placas patentes de un vehículo taxi, pero en realidad no lo era. Un vehículo taxi reglamentario debe tener sus placas patentes impresas, pintadas o grabadas en sus puertas y en su techo. Chafalote La Rosa está imputado por robo con secuestro y robo con violación. Es quien manejaba el falso taxi según el Ministerio Público. De acuerdo a los investigadores, aprendió la modalidad de su tío. Eso está claro. Él incluso manifiesta que esta técnica delictual la había aprendido de un familiar. Pero ahora Luis Aníbal Chafalote La Rosa seguirá el mismo destino de su tío, el estar en la cárcel, porque el tribunal acogió la prisión preventiva gracias a la evidencia y el admirable relato de las víctimas, ambas mujeres.